Vaya Kevin que es la que hay Chévere, chévere, no hay na Pero que hagan Ustedes ¿Qué es esto? ¡Revalidare! Bueno, vamos a hacer otra vez un remake del video de gente de otros países pero esta vez Sí, estamos los radicales completos, así que vamos para encima un videito más Aleluya, ¿sabes qué? Ahora, ¿sabes lo que va a pasar? Mis dos compañeros van a hacer una invitación ¿Cómo era esa gente? ¿Se me olvidó? Los argentinos Los argentinos, ya lo que es bruto, es que en el primer video no salí Mira, ok, los argentinos esa gente que habla como que así, bien loco Escucha, escucha Sí, mami, sí Llegar un poquito tarde, porque acabo de salir de mi partido de soccer Mami, como tú digas, mi amor Sí, en la posición que tú quieras ¡BOLUDO! Mami, tú sabes que... ¡BOLUDO! No puedes ser tú ¿Te acuerdas de mí, boludero? Perdóname, mi amor, hablamos hablamos después ¡BOLUDO! ¿Te acuerdas de mí, por qué emoción? ¡BOLUDO! Yo soy loco, diablo, tequila yo me acuerdo que era así mismo ¡BOLUDO! No puedo creer que seas tú ¡BOLUDO! No cambias, eres igual de pobreos que antes ¿Cómo vas a decir nada cuando te acuerdas tú de vos? Es lo mismo, estúpido Eres el mismo, tú lo sabes Pero, mira, tú ya comiste ¡BOLUDO! Bueno, güey, ya tú sabes Anyway, yo ya comí ¡Tan jugosa! ¡Que yo ya comiste! ¡Yo ya comiste! ¡Tú estás bien loco, güey! ¡Ya! ¡Tú no cambias, madre! ¡Siempre boludiéndote a las boluderas! ¡Esa es bien boludamente boludo! ¡Tú sabes! ¡Ya! ¡Te guía, hermano! ¡Pero! ¡¿Pero qué es el boludo peido?! ¡Maldita pasada los boludos! ¡Tú no sé que eres un bien boludero! ¡Tú sí que has cambiado, hermano! ¡Anyway! ¡Háblame de algo! ¿Qué ha pasado? Pues, loco, yo acabo de salir un partido de choque, hermano ¡Mira mis nuevas Nicelags! ¡Saque dos otros días! ¡Las LeBron, James Covey, Brian, McWire, el... ¡El Caribe Hilton! ¡Ganamos! ¡Ganamos gracias a ella! ¡Mi equipo de todo el mundo las tiene puestas, loco! ¡Que choque ni choque! ¡Tú sí que estés bien loco! ¡No, yo pasé de camino para el rodeo! ¡¿Qué te pasa?! ¡Sí que eres boludo! ¡Ya no sé! ¡Tan estúpido! ¡Siempre van! ¡Yo no me referí a un choque de carros ahí! ¡Pfff! ¡Yo me referí a un partido de choque de patear la bola! ¡Tú sabes! ¡Hacer gol! ¡Meterla aquí al agujero! ¡Tú sabes! ¡Siempre la vieja historia! ¡Bueno, pues también, boludo! ¡Mira, voy a hacer las 8 y 30! ¡Ya me tengo que ir, boludo! ¡Boludo aquí! ¡Boludo allá! ¡Me tengo que ir! ¡Me tengo que ir! ¡Boludo! ¡Yo boludo! ¡Yo boludo! ¡Aquí vete! ¡Estás comodo! ¡Yo no te estoy comodo! ¡Yo no te estoy comodo! ¡Es malo! ¡Mira! ¡La revista Pipo, el boludero! ¡Pues sí! ¡Eso ahí fue una demostración de lo que hicimos! ¡Estamos invitando a los boludos! ¡No! ¡Fue una demostración de lo que no hicimos! ¡Ya sabía! ¡Anyway! ¡Fue una demostración de los argentinos! ¡Pero mira! ¡Ahora! ¡Los otros dos! ¡O sea! ¡Los otros dos integrantes! ¡Pues van a representar a los chinos! ¡Ya se van a imaginar hermanos! ¡Ellos van a hacer su trabajo! ¡Por favor! ¡Ey! ¡Está bien mi amor! ¡Te amo ya mismo! ¡Te voy a comprar a los chinos aquí! ¡Pero! ¡Ey! ¡Me asustaste! ¡Mira! ¡Ele aprobé di una orden de Pepper State! ¡A los chinos! ¡Si! ¡Ey! ¡Tú te daré una orden de a los chinos con Pepper Day! ¡Te me has dicho! ¿Verdad? ¡Yo quiero una orden de a los chinos con Pepper Day! ¡Osh! 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 ¡Por eso! ¡He dicho que tú querés una orden de a los chinos con Pepper Day! ¡No! ¡Yo quiero una orden de a los chinos con Pepper Day! ¡Oh! ¡Tú querés una orden de a los chinos con Pepper Day! ¡Habéis lo dicho antes! ¡Es que mi español no entiende mucho a los con culo! ¡Mira! ¡A la mañana ya vamos a la lluvia! ¡A la mañana ya vamos a la lluvia! ¡No! ¡Qué fuerte es el fin! ¡Gira tú! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tu comida! ¡Ah! ¡Chupi! ¡Pero que tú te crees ahora! ¡Fidel Castro! ¡Dame un ladito! ¡Fidel Castro, mis bolas! ¡Tú estás hablando ahora mismo del diablo! ¡Aquí las paredes escuchan! Primero que todo, no puedes mencionar a ese loco porque tú sabes que aquí en Cuba son todos unos chodos, ¿sabes? ¡No te pongas con esas estupideces! ¡Willi! ¡Tú no eres nadie para hablarme así, ¿sabes? ¡Nadie! ¡No, no! ¡Tú no eres nadie para hablarme así a mí! ¡Tú sabes quién yo soy! ¡Yo soy el sobrino de Tony Montana! ¡Mira! ¡Si tú sigues así! ¡Mira! ¡Nos va a coger Fidel y nos va a salir! ¡Tony Montana! ¡Yo soy el hijo de la Montana! ¡La más famosa! ¡La más guía! ¡La más guía! ¡La más guía! ¡Sí! ¡En Disney Channel! ¡Esa loca es la bichita de Disney Channel! ¡Sal loco! ¡En Disney Channel! ¡Sale en HBO! ¡SBO, sí! ¡SBO, sí! ¡SBO, sí! ¡SBO después de las 10! ¡Las peliculitas esas! ¡Yo sé de cuáles tú hablas! ¡Este! ¡Mira! ¿Para dónde tú quieres ir? ¿Qué tú quieres hacer? ¡Yo quiero ir para Miami! ¡Yo quiero ir más para Miami! ¡Es Miami! ¡Yo me voy a irme女 para malona! ¡Porque de Miami! ¡ mmm! Si es Dynami!!! ¡Es Miami! pinchando a los mismos! Y los perros son Gatos y Pokémon y Willyígeni! ¡Eh eh! Quieres un pase de estos, tú ves clases papi. Clases, clases. No se mastican olón. No se huele tampoco, eso se fuma. ¡Porcaría, Tomicero! ¡Pumelo mi abuelo! Vete para Puerto Rico, para que te echa a ver el pelo. Que el asesí disparate acabo de decir, pero dale, nos vamos. Bueno, esa fue una representación de los cubanos, saben que es así. Pero nada, ahora van mis compañeros, de nuevo, a presentar a otro país. En este caso es Italia. Vamos a verlos ahora. ¡Pero tú no dejas a melea uno, loco! ¡Macho! Oye Luigi, ¿qué tal si os dieron una vida? ¡Hola Mario! En vida de esta chicha italiana. Y... ¿Sabes que ese es mi ingrediente favorito desde que hablamos de redes y de terrapasóides? ¿Sabes cómo es tu odio? Bueno pues, eso es... ¡Eso es excelente! Pero... ¿Dónde está Wario? No lo he visto por aquí. Wario, no se ve como él. Probablemente diría que está en la colectinada de pizza, pero... Eh... Mira, eh... ¿Dónde me das en esos embolies? Porque... ¿Sabes cómo es una princesa y ella no quiere que me das en esos niños? ¡Oye Luigi! ¿Qué tú le dirías a esa llamaquita que está pasando por allí? Te apuesto que no le días nada. ¿Tú? ¿Tú crees que yo no puedo decirle que hermoso? Pues el patito. Aprende. ¡Oye tú! Muchachita, viste acá un momento. Eh... Tú, yo no quiero dedicar este problema a tu ser como el amanecer de mi vida. El amor es que siempre lo ponés en mi corazón. Tú eres como el acaldecer de una mañana con una madre en la pelota. Tú eres como que el esposo mundo más rico del mundo. ¿Tú me entiendes? Tú eres como que el lago para la fragancia a sopa con peludo. ¿Qué hago? Yo creo que era mejor que no lo hiciera. Viste la bodieta. Estás poniendo como Wario. Bueno, yo no digas boderías. Yo soy un poeta. Yo no tengo miedo a riescarme con las bodieras. El amor es como lo que me pregunta el corazón. Este... Como te va diciendo. Si ese bario es un loco, ese bario no tiene futuro en la vida. ¡Es verdad Luigi! Lo peor de todo es como te harías! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Yo Mario se me olvidó que los boderas están chistosos. ¿Te haríamos venir toda la tarde a... ... a comer pizza? No. Razon, razon, pero nosotros como vamos a pisar todos los días, eso es muy obvio. Oye, compañero, que me entré por aquí mañana a la misma hora. No pensé revistarme, no sé por qué ni me ha tirado, me lo han robado al negocio de al lado, así como vale, es un fuerte, no me ha creído. Esos que vieron ahí eran los italianos, ustedes saben. Ya tú sabes, los que vieron. Pisa, pisa para ti, pisa para allá. La alma mía y un Wii, 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 Wawa. Mario, Luigi, Wawa. Y se vayan a jugar Wii. Anyway, ahora van a pegar a los hawaiianos. Pues por motel, a ver. Ahora es que viene esta muy conmigo. ¡Archios, mi, está conmigo! ¡Que no hay esa ropa! ¡Joyo ridículo! ¡Ropa, gente de sangre! ¡Que te meto! Los hawaiianos, siempre con la muda esa. Bueno, pues los dominicanos ahora vamos a ver. Señor, permiso, sácalo a usted y por favor. Aseguro, socio, seguro, a haberte dicho más antes. Tranquilo. ¡Loco! ¡Oye, Pedro! ¿Qué está pasando? ¡Loco! ¡Qué onda, socio! ¿Cómo te va en la vida? ¡Macho! ¡Tú sabes! Tan cómico como siempre. Mira, te tengo una noticia a la que estás aceptando ahí. Si tú usas una computadora ahora que estás delante de una ventana, ¿qué sucede? No sé. Dime, dime rápido. Quiero saber. ¿O tienes Windows Vista? ¿Windows Vista? ¿Cómo tú me dices? ¿Así? Así, así mismo. Usa la computadora me ando para allá y el internet con poderes mágicos pasa por ahí. Pero ya, socio, porque me cobran. Me cobran. Me cobran. Sin internet computadora. Mira, ¿tú sabes lo que el Macbatch Pedro me dijo de la manzana? ¿De la manzana de Macbatch? ¡Apple! ¡Apple! ¡Apple, loca! ¡Ahora que tú vas a hacer eso! ¡Es la manzana, socio! ¡Chequeate mi Apple nuevo, Toch! ¡Mira ese Apple! ¡Es Toch! ¡Tócalo, es Toch! ¡Oye, hermano, mira! ¡Oh, Nevada! ¡Lo puedo tocar, socio! ¡Oye, hermano! ¡You wealthy! ¡You wealthy, becha a ver! ¡Estos brujerillas! ¡Es Toch! ¡Es Toch! ¡Pero loco! ¡La noticia nueva! ¿La noticia nueva? ¡La tragedia ahora que está pasando aquí en República Dominicana! ¡Me dan ganas de llorar la pasta Colgate! ¡La pasta Colgate! ¿Qué pasa por la pasta Colgate? ¡Todo el mundo se está suicidando porque se llama Colgate! ¡Se lo volcan! ¡Colgá! ¡Por eso aquí no me lavo la boca! ¡Tiene mensajes subliminales o algo! ¡El sexo está a todos lados! ¡El sexo, el alcohol, las drogas, estas de todas partes! ¡No sé qué tiene que ver! ¡Pero mira! ¡Oye, oye! ¿Qué tal si te digo un chiste para regalarte el día después de esta mala noticia? ¡Pero dímelo! ¡Pacho te guiño! ¿Qué le dijo la ardilla al alcohol? ¿Qué le dijo la ardilla al alcohol? ¡Dame una hueca! ¡Ya! ¡Qué clase de porquería del chiste! ¡Pero dímelo! ¡Ay, cajadí! ¡Eres un genio! ¡Pero dímelo! ¡Como vi en mi scooter! ¡Dímelo! ¡Pero dímelo! ¡Pero dímelo! ¡Pero dímelo! ¡Deja que nos compremos la cámara! ¡Pero damos! ¡Pero damos! ¡Pero damos! ¡Pero damos! Algo ahí hagan improvisado, esto no fue planeado ¡Bueno pues, dulce! Siéntate, no te pares Chola, es que la emoción no me deja, te... ¿La emoción no te deja? A ver, no digas nada Pues nada, con esto nos despedimos, espero que les guste el video y... ¡Vamos!